Somos FIFA Producciones Ahora El autorío de Ericko Trina Y la voz genuina de nuestra princesa del reglito Lo que aparece Aquí está Deje a mi esposo y a mis hijos Mis familiares y amigas A pesar de todo me engañabas Por la mejor de mis amigas Por la mejor de mis amigas Por la mejor de mis amigas Por tu amor Por tu amor Hice lo imposible por tu amor Destroí mi hogar Ahora Sin pensar Sin pensar Lo que viene a su buena vida Lo que creía en el vacilote Yo que creía en el choque pura Ahora me encuentro en las cantinas Entre cervezas y cigarros Ahora me encuentro en la soledad Como la piedra en mi cerdón Ahora me encuentro en la soledad Como la piedra en mi cerdón Como la piedra en mi cerdón ¿Cómo dice? Por tu amor Hice lo imposible Por tu amor Destruí mi obra Sin pensar Me enamoré de ti Sin pensar Caí a tus brazos He renunciado todo por ti Ahora sola yo me quedé Nunca pensé Amarte así Con todo el alma Malo Con todo el alma Y la gente levantó yo Así, así, así ¿Cómo baila? Jumecinto Ramos Tú soy Ramos Producciones Gustal Dubai Sicto Concha Richard Pérez RP Producciones Grandes Amigos Grandes Amigos Grandes Amigos Grandes Amigos Ahora, 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 ahora Tú quieres bailar, tú quieres gozar Venga a complotear, yo te amaré Así Así, así, así Yo te cae a gente de Oscar Dubai Ahora, 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 ahora ¿Cómo bailan los varones? A ver, demuestra, demuestra, freír Los sombritos Sí, los sombritos Qué bonito Lomo Melodía del Sur Así, así, así Qué bonito Sigue, sigue ¡Hoyan! ¡Sí! ¡Sí!